Hola, bienvenidos a la plataforma digital de apoyo educativo a la formación en fisioterapia neurológica de la Universidad de Valencia. Mi nombre es Constanza San Martín, soy profesora de la Facultad de Fisioterapia y en este vídeo de apoyo hablaremos de una manera esquemática y simplificada sobre las bases neurofisiológicas de la enfermedad de Parkinson que permiten entender con mayor profundidad la expresión clínica de esta patología. La enfermedad de Parkinson de origen idiopático es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, existe muerte celular que afecta las neuronas dopaminérgicas, llamadas de este modo por el neurotransmisor que secretan dopamina. La zona del sistema nervioso central principalmente afectada por esta neurodegeneración es uno de los cuatro núcleos basales, específicamente la porción compacta del núcleo sustancia negra y que en consecuencia afecta la comunicación hacia otros centros. Es una enfermedad progresiva ya que la neurodegeneración continúa avanzando en el tiempo y además los signos clásicos de la enfermedad que en un inicio comienzan en un hemicuerpo terminan afectando a la persona de manera bilateral. Es también una enfermedad crónica, no existe cura para la enfermedad de Parkinson. Y por último es una enfermedad multisistémica, cursa con signos motores y no motores, siendo los signos motores los que se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad. Estos repercuten en la movilidad funcional y terminan causando discapacidad y dependencia por mayor tiempo de vida. Como ya hemos dicho, la neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson afecta la comunicación del circuito de los núcleos basales. Debes recordar que los núcleos basales están ubicados en el mesencéfalo y son un conjunto de núcleos de sustancia gris, es decir, son acumulaciones de cuerpos o somas neuronales subcorticales y están constituidos por el cuerpo estriado, separado por la cápsula interna en el núcleo caudado y el putamen, el globo pálido, con su porción interna y externa, la sustancia negra compuesta por una parte reticulada y otra compacta, esta última es la región deteriorada en la enfermedad de Parkinson, y el núcleo subtalámico. En la diapositiva podemos ver un esquema de la comunicación interna de los núcleos basales con los respectivos neurotransmisores y su relación con otras estructuras del sistema nervioso central, directamente con el tálamo y con la corteza cerebral. Se representan con flechas rojas las interacciones que son de tipo excitatorio y con flechas grises las interacciones que son de tipo inhibitorias. Tal como se esquematiza en la imagen, los núcleos basales tienen un núcleo de entrada de información que es el cuerpo estriado. A través de este núcleo es que se recibe información de zonas de la corteza cerebral. Por otra parte, el punto de salida es este circuito que es el complejo globo pálido interno, sustancia negra reticulada, que se comunica mediante el neurotransmisor GABA con el tálamo. Es decir, el producto final del circuito de los núcleos basales es el neurotransmisor inhibitorio GABA y es a través del aumento o disminución de la producción de este neurotransmisor que los núcleos basales influirán directamente sobre la actividad del tálamo y por lo tanto sobre la corteza cerebral. Como se observa en el circuito normal, los núcleos basales tienen dos vías de comunicación, una vía directa y una vía indirecta. La vía directa de los núcleos basales involucra el envío de GABA y otros neurotransmisores inhibitorios desde el cuerpo estriado al complejo globo pálido interno, sustancia negra reticulada, por lo que su actividad GABA érgica sobre el tálamo queda inhibida. Por el contrario, la vía indirecta está compuesta por tres segmentos diferenciados, la vía estriado palidal, la vía pálido subtalámica, ambas GABA érgicas e inhibitorias y la vía subtálamo palidal, glutamatérgica y excitatoria. Es decir, su acción final sobre el complejo globo pálido y sustancia negra reticulada es excitatoria, lo que se traduce en que la vía indirecta inhibe el movimiento en la corteza cerebral mientras que la vía directa lo facilita. Esta dualidad en la vía directa e indirecta cuando se mantienen en equilibrio facilitan o inhiben la comunicación tálamo cortical. Como se puede observar, la dopamina está en una posición clave para la modulación de ambas vías. Este neurotransmisor es liberado en los terminales del cuerpo estriado y ejerce una acción opuesta sobre las vías directa e indirecta según el receptor dopaminérgico sobre el que actúe. Ahora revisemos los cambios neurofisiológicos de los núcleos basales en la enfermedad de Parkinson. En la figura de la derecha, el desajuste en la comunicación de los ganglios basales se ve representado por flechas más finas o más gruesas en función de si hay menor o mayor actividad respectivamente, que en comparación con el circuito normal. Ahora vemos que tras la deficiencia de dopamina del núcleo sustancia negra porción compacta hacia el cuerpo estrado, el que está representado por las flechas discontinuas, se desarrolla una inactividad de la vía directa con lo cual el núcleo de salida no está inhibiéndose y por otra parte la vía indirecta genera una sobre estimulación de este núcleo de salida. Si el complejo globo pálido interno o sustancia negra reticulada está hiperactivado, su función inhibidora sobre el tálamo es mucho mayor que en una situación de normalidad y por lo tanto la comunicación tálamo-cortezo cerebral también se verá reducida. De un modo sencillo podría decirse que en la enfermedad de Parkinson se produce una hiperactividad del núcleo subtalámico y en consecuencia de el complejo globo pálido interno sustancia negra reticulada. La secuencia de acontecimientos que conducen a estas alteraciones puede resumirse de la siguiente forma. La degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra condiciona un déficit de dopamina en el cuerpo estriado. La vía directa está hipoactiva y al ser una vía gabaérgica se refuerza la hiperfunción del complejo de salida. A su vez se origina una excesiva inhibición de las neuronas del globo pálido externo y por lo tanto la desinhibición del núcleo subtalámico. La hiperactividad de las neuronas del núcleo subtalámico refuerza la hiperfunción del complejo globo pálido interno sustancia negra reticulada. Este desequilibrio entre las vías directa e indirecta se traduce en una excesiva inhibición de las neuronas talámicas, por lo que también se altera el refuerzo de los glándulos basales sobre los movimientos iniciados por las neuronas corticales. De este modo es más fácil recordar que el signo patognomónico de la enfermedad de Parkinson es el hipomovimiento, el que vemos expresado clínicamente como brado y cinesia, lo que implica una pérdida de velocidad y de amplitud de movimiento. Cada vez existe más información acerca de los roles no motores que tienen los núcleos basales. Esto se traduce en que la comunicación basal cortical no sólo es con zonas de la corteza motora, sino además otras zonas corticales involucradas en otro tipo de funciones. Es por esto que los diferentes circuitos que involucran a la corteza cerebral los núcleos basales, el tálamo y nuevamente a la corteza cerebral funcionan como un grupo de circuitos anatómicamente segregados. Se ha descrito un circuito motor, un circuito óculomotor, un circuito ejecutivo o asociativo y otro emocional. Esto les da funciones adicionales a los núcleos basales a la de intervenir en el control motor como funciones cognitivas y emocionales. En concreto, la relación de los núcleos basales con la corteza cerebral en el circuito motor es con la corteza motora primaria, área motora suplementaria y corteza premotora y área cingulada motora. El circuito oculomotor está en relación con el campo frontal ocular y el campo suplementario ocular. El circuito ejecutivo, los núcleos basales están en relación con la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza órbito frontal lateral. Y por último, el circuito emocional, los núcleos basales están en relación con el área cingulada anterior y la corteza órbito frontal medial. Esto en parte explica la expresión multisistémica de la enfermedad de Parkinson, en donde las personas padecen principalmente una alteración motora, pero también cognitiva o trastornos de tipo psiquiátrico emocional, autonómicos e incluso del sueño. Por último, si tenéis interés en ampliar la información, exponemos aquí la bibliografía básica utilizada. Os damos las gracias por utilizar esta plataforma digital.